Bueno, muy buenas noches a todos los seguidores de Ecos del Conveima 790M. A esta hora, transmitiendo en vivo un lamentable accidente de tránsito que se registra hace contados instantes en el sector de la 37 con Avenida Guabinal. El conductor de este vehículo es un Renault 9 de placas IBN 258. IBN 258, a pocos metros de llegar al puente de la 37 con Avenida Guabinal, el hombre pierde el control de su vehículo, termina volcándose y desafortunadamente hay que informar que el conductor y único tripulante del vehículo lamentablemente se encuentra sin vida. La persona aparentemente no llevaba su cinturón de seguridad y termina, pues infortunadamente, golpeando contra el parabrisas y por efecto del volcamiento, esta persona lamentablemente se desnucó. Han llegado ya integrantes del cuerpo de bomberos, los tripulantes de varias ambulancias. Por supuesto, ustedes pueden ver en este instante la cantidad significativa de personas que hay en este punto de la ciudad de Ibagué y pues muy triste la situación en el marco de este toque de queda que está en desarrollo en la ciudad de Ibagué, pues se presenta esta novedad que pues como lo decimos muy triste informar, un hecho que se registró hace apenas cinco minutos aquí en el sector de la 37 con avenida Guabinal. Nos abstenemos de mostrar gráficamente la situación del conductor, lo que sí podemos decir es que lamentablemente falleció. Repetimos las placas IBN 258, un Renault 9 color azul. En este momento hay personal de bomberos, se disponen a traer maquinaria y elementos necesarios para poder trasladar a esta persona o poder adelantar el rescate del cuerpo y que ya los técnicos en criminalística se puedan ejecutar, puedan encargarse de ejecutar las diligencias técnicas de inspección y levantamiento del cadáver. Viva la noticia día a día para que esté informado de lo que ocurre en el espinal. Con Noticias Radar.